¡Primer round! ¡Primer Ahmed! ¡Primer round! ¡Primer round! Déjenme hacer mi trabajo, relájense, no tienen problemas. 생각中, cerca, acá, bajá, bajá, bajá. ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Trabajamos! ¡Concentrados! ¡Concentrados en el trabajo! ¡Ven a trabajar! ¡Vamos! ¡Trabaje! ¡Trabaje limpio! ¡No quiero jugar autieport horsa en ninguna отриENTS! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! ¡Ven! 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 37 segundos del primer round por knockout técnico, representando al Club TNT, Robert Yosafat Pérez. 37 segundos del primer round por knockout técnico, representando al Club TNT, Robert Yosafat Pérez,